Soy Isaac de Jesús, tengo 21 años y estoy acá trabajando en la empresa de Mottesis y Construcciones. Yo estoy en la parte de lo que es depósito, donde atendemos a los clientes, al personal. Hacemos remitos para la entrega de lo que son los materiales. Este puesto lo conseguí con Comodoro Trabaja, ya que me integré con una amiga que tengo, que hacían selecciones para jóvenes que no tenían trabajo y nada de eso, que sería como su primer empleo. Así que tuve una entrevista con ellos y quedé seleccionado para estar en el puesto donde estoy ahora. Lo que fui aprendiendo más que nada fue el tema del manejo del sistema de tango gestión, que eso no lo tenía incorporado todavía, y lo que es el tema del depósito, que yo, por ejemplo, estoy estudiando una trincatura en logística, que ya la finalizo este año, y lo que me está sirviendo mucho es el recibimiento de la mercadería, veo cómo arman los repartos, cómo reparten cada camión al mínimo de tiempo y cosas así. O sea, lo que sacó la municipalidad ahora es tremendo para nosotros, que recién salimos de la escuela, de la educación, está tremendo porque te da una oportunidad laboral impresionante.